Hola, buenas tardes. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Rosa y hoy vamos a cocinar una ensalada de judías verdes con queso de cabra, bacon y piñones. Y lleva una vinagreta de mostaza, le ponemos mostaza de Dijon, pimienta, vinagre de Módena, salsa de soja, aceite de oliva virgen extra, medio ajo, rabanillo, cebolleta y sal. Y medio limón. Vamos a ponerle un poquito de cebolleta, partida en juliana muy fina. Una rabanita. Ahora le ponemos un poquito de queso de cabra. Para la vinagreta de la ensalada de judías. Vamos a poner una cucharadita de mostaza de Dijon. A mi me gusta fuertecita, yo le ponemos un poco, una cucharadita de salsa de soja. Una cucharadita de vinagre balsámico. Medio limón. Medio limón. Un poco de pimienta molida. Ahora le ponemos un vasito de aceite de oliva virgen extra, con unos 100 miligramos. Ponemos también medio ajo. Ahora le vamos a agregar una cucharadita de sal. Si queremos que nos salga un poco más, o que nos salga un poco menos fuerte, que nos salga más floja, más suave, le podemos añadir un poquito más de aceite de oliva. Con esta salsa vinagreta a la mostaza, luego la que te quede, la puedes poner en un tarro y tienes para otras ocasiones o para cualquier tipo de ensalada. Ahora sofreímos el bacon, y cuando lleve dos minutos enfriando, se le agregan los piñones. Ahora cortamos los piñones un poquito, lo pongo a fuego flojito, porque si no el bacon salta mucho. Y lo dejamos así, lo pongo al 6, lo tapamos con esto para que no salte, y lo dejamos 3 minutos. Ahora le echamos, cuando emulsiona, se queda como si fuera una mayonesa, pero ahora después se... Ahora con el calor del bacon, se pone más fresca, más clarita. Ahora le agregamos el bacon con los piñones, el bacon está bueno que esté muy tostadito. Y ahora le echamos un poquito de aceite, de haber frito el bacon y los piñones también por arriba. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Mmm, buenísima. Muy rica. Mmm. Está buenísima. Está buenísima. Está buenísima. Está buenísima. Está buenísima. Está buenísima.